Y de Valle de Santiago, Guanajuato para el mundo, Polo Rey Mira que rico baila, la del vestido verde Se dio una vueltecita, re rico que lo mueve Y todos aplaudiendo, así se sueltan más Son las reinas del baile, no lo puedes negar Hola, buenos días, maíz de Carminos de Guadalajara Aquí nos encontramos todavía en la Vincenia de las Flores Para el día de muertos, y pues, ¿qué les parece si vamos a dar un recorrido? Y a ver qué nos dice la casa Vámonos Vámonos Mira, ahí las están regando Sí, ahí las están regando Vamos a hacer pregunta a la equipo que las riegas Sí, mira Para que los troceran a los perros Para que estén frescas, ¿verdad? Para que estén frescas Pásenle, pásenle Tenemos un poco de agua Ya hay que comprar un tiempo Te Squad Necesitó Por que riegas ahí? Qué modo de acordar la mañana con ramos de flores de la policía de la policía de San José de Pantopil un poquito más tradición si gracias esas son las cosas que compran mire, esas son las cosas que le compran verdad, y también un tiempo gracias gracias señora 110 en cambio digamos no estamos muy alegres porque se va a ir a ver usted dice que está aquí porque ni tampoco es tristeza pero pues si gracias y si no es que no vieron de estar hoy con el que se caminó entre pura basura vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿cómo se va a ir a la casa? vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver hay gente que se va a ir a la casa y mucha gente aquí con Sí, pues es que yo doy un precio más o menos regular, pues. Cuando vino, entonces paga había más, ¿verdad? Ajá, sí. Y hasta ahí ya más quedan estos dos, miren. Ah, mire, qué bonita. Muchas gracias. Y miramos que usted la estaba haciendo aquí mismo, ¿verdad? Sí, el otro año, digo, hace días vinieron aquí, ¿no? Sí. Y yo estaba trabajando ahí cuando vinieron. Mira, qué bueno que ya casi acaba. Sí, mi mamá, me sobran dos, dice. Dos, dos, y esa grande. Y esta grandota. Sí, esa grande. Yo también soy joven, anímese. Tengo 80 años, yo también. Ay, mire, ¿no se le ve? Tengo 80 años, también. No se le ve, soy joven todavía. Para trabajar y para... Sí, ¿sabes, soy joven? ¿Está un joven? 80 años tengo. Para que más le gusta a uno trabajar, ganarse lo que... Todo eso es su trabajo lo que yo le da. Sí, sí. ¿Y usted aprendió con sus papás a hacer las colonias o usted empezó a hacerlas? No, la que... ¿sabe qué me enseñó a mí? Sí. Mi mamá, que el padre se... O su mamá. Fue la que hacía las armazones. Ajá. Ajá, sí, sí, así. Sí, sí. Ese yo tengo que agarrar. Sí. ¿Cómo no? El modo ya tengo yo 40 años haciendo. ¿Entonces va de tradición de familia en familia? Sí. Más que a mis hijos no les gusta, pues es que no les gusta trabajar, pues es como ellos tienen sus lugares ahí. O borras o de sus papás. No sé. Sí. ¿Cuántas tradiciones van aquí? ¿Cuántas de cada mujer es de familia? Sí, mi mamá, yo y otras ya no trabajan ya. Sí, mi mamá. Sí, mi mamá. Sí, mi mamá. Qué bonito. Sí, sí. Hay que quitarle ganas de todos modos. Sí. Mientras yo pueda hay que decidirle. Sí. Ya cuando no pueda. Porque esa es tradición y le gusta a uno también. Sí. Sí, es cierto. La verdad que sí. Sí. Y estas son las coronas originales, no, que se empezaron a hacer. Esa es la original, es la original esta, porque el otro ya, cuídense poco acá, pero esta fue de las primeras que empezaron a salir. ¿Empezaron? Más trabajo. Más trago estas que aquellas. Más que pues, no le gusta estas. No, qué bueno. Y qué bueno que terminó. Ya casi terminó. ¿Aquellas son de usted también? Ya están vendidas todas. O ya las vendió, entonces por eso dice que nomás quedan estas. Sí, nomás quedan estas. Aquellas están apartadas, ya me las pagaron. No, pues ya en un ratito las termina, ya descansa. Sí. Y empezar otra vez, ¿no? Hacerlas. Desde pasando, como yo vendo, para Navidad también escarcha, muros de nacimiento. Acabando eso, empiezo otra vez a hacerlas. Hacerlas, sí. Para lograr, pues. Al pasito empiezo a armar los aros. ¿Esto le lleva a usted casi todo el año? Todo el año está aquí. Como hago, y no solo estas cosas. Yo las hago antes, pero de temprano hacerlas. Sí, pero si no, pues no las he. Es que el tiempo... ¿Me sorprende está aquí? El tiempo es el que lo... Como yo ya los años que tengo, son los que... La experiencia, pues, ya los años que tengo, ya... Ya les sé como en qué año empiezo, en qué mes empiezo. Para el caballo. Para el caballo. Porque yo solo trabajo, pues. ¿Cuándo le llevan las rotaciones? Sí. Es más o menos. Es más fácil, pues. Pero... Pues... Ni mis hijos me ayudan a nada. ¿Pero empiezo a hacer la armazón primero? Sí, la armazón. El aro, pues. Como este. El aro. También aquí ya no hay... Ya no hay caras. Es escarabrava. Pero ya aquí ya se acabó. Es escarabrava esa de... 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 Y aquí ya no hay cerquita. No tienen que ir más lejos. No tienen que ir más lejos. Más lejos. Pero hay que buscar el foco, ¿no? Pues sí. 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 Mucho. Mucho tiempo, ¿verdad? Sí, mucho tiempo. Invertido. Invertir dinero y tiempo y trabajo. Y trabajo. Pero sí genera ganancias. O sea, se saca todo lo que invierte. Sí, sí. Sí, sí. Tiene que salir. O sea, o... ¿Qué más hacen? Pues sí, porque... A lo mejor no más clases por... Por gusto y no saca las ganancias. No, hay que sacar también algo. Sí, no, que bueno, que bueno. Entonces, como uno... A mí también lo que le ayuda a uno ya de verdad. Como de nosotros. Sí. Por lo que nos está dando la tercera edad también. Sí, también. Esa ayuda también para uno ya de verdad. Sí. Ya le cae lo que le da a uno y ya... Una cosa compra para seguir adelante en la vida. Sí. No metárselo tampoco. No más... No más así a... Así a lo... Hay que aprovechar lo que está dando también lo poquito que nos da pues el presente. Vamos, que bueno, que también eso está ayudando mucho a las personas, verdad, las ayudas. Sí, pues como no, digo. Y ya, si se junta la pareja de hombre y mujer cuya con ese dinero alcanzan a comer ya ya está. O de comer. O de convertirlo como usted. Es muy buena idea eso. Sí. 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 Muchas gracias. Y cuídense también. Sí, gracias. Porque ya ve que en Likera hay muchas cosas. Pues envidias. Cuídense, cuídense mucho. Y cuido a los bendigas también. Ah, gracias por su vida. Sí, pues. Porque ya ahorita los tiempos han cambiado mucho. Y aquí vivimos con los cambios. Sí. Llevalo todo a la ligera. Sí, y llevarlo a la ligera. Todo ha cambiado. Todo ha cambiado y... ¿Qué se llama? Sí. Me iba a comentar. Sobre Dona Vidal y la persona de la nada. Y que la busque. Yo vengo... Miren, acaba esto. Ajá. Nos levantamos el jueves en la tarde. Entonces yo me voy y el domingo nos vamos a guardar a Treyfus. A Treyfus. A Treyfus. A Treyfus. Y luego vamos a México a Treyfus. Muchas cabras también para vender. Si busca uno, lo vamos a ir a seguir adelante. Para no gastar si uno el dinero. Sí, sí, es cierto. Ya con ahí se le llaman uno todo el año. Cuando está. Porque si llega uno y gasta, pues nada, ha sido el trabajo. Hay que saber eso. A mister el trabajo para una fuerza de adelante. Para no un día se afirma uno. Hay que dejar de seguir para lo que se necesita. Hay muchos compañeros que venden su mercancía, como están, por trabajo. Llevan a la cantina unos 3 o 4 años. ¿Toma así? Un poquito la mano. ¿Se acaban? Un poquito ahí, ¿sí? Sí, ahí se acaba. En mi caso, pues, así. Bueno, yo lo miro así, pero nosotros pensamos en baño. ¿Tiene mi marido también? Ya si me la llevo fácil. Y el tiempo que tienen colaborando esto, le dan experiencia a todo. Más que mucho. Sí, gracias. Sí, gracias. 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 Gracias por el amor. Pues. Que yo no estoy para hablar conmigo. Andes, pues, gracias también. Pues, pues, sí. ¿Qué le cuesta a uno con hablar así? Pues, pues, son cosas bien para la gente, para como bien. ¿Verdad? Sí. Más que mucho no lo miramos así. Y luego, pensamos otras cosas malas. Sí. Lo que pasa, pues, como ahorita está saliendo, ¿sí? Sí. Pero hay personas que mejor se tapan o las cosas. Están trabajando honradamente. Sí. ¿Por qué se van a esconder? Sí. ¿Verdad? Estuvieron haciendo cosas malas. No sé qué. Pero está uno trabajando. ¿Vendiendo la artesanía? Sí. ¿Por qué esa es artesanía? ¿Y tradición? Sí. ¿Sí? Pues, yo soy nacido en la calle. Sí. Sí. No, me voy a ser nacido. ¿Qué ha sido aquí? Aquí en la democracia, acá hay democracia en el siglo XIX, todas las mujeres y todo. Bueno. Ya me voy, ya me despido. Por ahí nos vemos al rato. Un saludo pa' los niños. Con respeto yo les canto. Viva Valle de Santiago. Soy de puro Guanajuato. Y ahí nos estamos viendo, primo. Por allá en Valle. De Santiago. Guanajuato.